Y en este recorrido con el viajero por Ituzaingó, conociendo un poco estos lugares hermosos que tenemos, bueno, estamos con Nadia Sosa, ¿cómo estás Nadia? Gracias. ¿Cómo estás Javier? ¿Todo bien? Gracias por recibirnos, que estás a cargo de toda esta movida que es interesante para el turista. Exactamente. ¿Cómo se plantea esto en Ituzaingó, el tema de la movida de playa, los paradores? Bueno, como siempre digo, turismo es un área que lo que es periodo de transición cuando es un cambio de gestión, es algo que se arranca trabajando desde el primer día, porque tenemos toda la temporada encima, así que bueno, justamente por eso desde la Secretaría de Turismo se creó esta área que es Coordinación de Playas, que es la que estoy a cargo, para hacer una vinculación entre lo que son los distintos paradores de las playas ituzaingueñas con los distintos sectores y áreas del municipio. ¿Cómo se viene trabajando? ¿Hay algún protocolo, requisito para la persona que todavía no viene a Ituzaingó? Sí, estamos pidiendo lo que es carnet de vacunación, se está insistiendo mucho en lo que es los cuidados obligatorios, como ser barbijo y demás, en los lugares cerrados también, en los restaurantes se les pide el carnet de vacunación. El fin de semana pasado hicimos un parate, tendríamos que haber iniciado con los carnavales y después se suspendió justamente como para controlar un poco este tema y también en lo que eran algunos eventos de playa, se había suspendido por unos días hasta que más o menos podamos volver un poco a la normalidad. ¿Y con respecto a eso, hay algún horario, por ejemplo, en especial con el tema de paradores, ¿eso se mantiene en un horario? Sí, en lo que es paradores estamos trabajando hasta las 3 de la mañana con lo que es servicio gastronómico, lo que es eventos en playa hasta las 21, después de eso ya cada parador sabe que tiene que funcionar solamente con lo que es servicio gastronómico, con la capacidad que tienen dentro de esos paradores. Sabemos que Tuzangó recibe mucha gente de Misiones, posada acá a los vecinos, ¿y cómo está con el tema hotelero eso? ¿Cómo se están manejando? ¿Está bien? Mirá, la verdad que en eso la Secretaría de Turismo cuenta con un centro de informes que es impresionante la cantidad de gente que se acerca ahí a pedir información sobre qué alojamientos están habilitados, en qué condiciones y que tengan disponibilidad. Es muy importante para darle seguridad al turista también de que se vaya a un lugar donde está habitado, donde está controlado, porque hoy sabemos que si bien las redes son unos medios prácticos para conseguir alojamiento y demás también corren el peligro por ahí de que no sea algo seguro. Así que bien, lo que sí, la capacidad hotelera está al tope, por suerte estamos teniendo mucha gente, así que estamos trabajando lindo este verano. Bueno, la gente que todavía no se dio la oportunidad de venir, bueno, tiene febrero para descubrir carnavales, playas, también la Secretaría de Cultura le está metiendo mucho énfasis en lo que es eventos post-playa, en lo que es la Plaza General, San Martín, así que Ituzengo siempre los espera. Bueno, gracias Nadia por recibirnos y bueno, vamos a seguir mostrando siempre lo que queda del verano un poco de Ituzengo. Dale Javier, un gusto. Gracias. 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 Gracias.